Muy buenas noches, bien, empecé antes, empecé como los pollitos, hasta que no me paga la luz no termino. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Vamos a arrancar con un antes de medianoche muy particular porque hay muchísima información que venimos trayendo del fin de semana y por supuesto arrancando una semana particular con un fin de semana largo de por medio que estamos cursando. Vamos a empezar con los títulos. Bueno, vamos a arrancar con lo que ha sido la noticia del fin de semana, por lo que pasa allí en Afganistán y en todos estos países balcanizados. Tenemos que hablar de que hay cuatro argentinos y probablemente podría haber más, pero que ya se han contactado con la Cancillería a través de otro de los países para poder retornar a nuestro país. Ahora sí, vamos a cambiar de tema y vamos a reforzar o vamos a hablar... Muy lindo, muy lindo. Hay que tener elecciones, cada mes y medio, cada vez voy acortando más. Bueno, malas noticias, no sé si para vos son malas o buenas noticias, para vos, digamos usted. Y no sé, yo creo que para algunos es una buena noticia y para otros no es una. Ángel Russo deja de ser el entrenador de Boca Juniors, pasa por la concentración, se despide de los jugadores, eso se fue, no fue buena la campaña o no es buena la campaña que está haciendo en Boca y además hay que esperar qué es lo que va a suceder con respecto a Bataglia, porque Bataglia por ahora va a tener un técnico que está en Santa Fe que se llama Eduardo Domínguez. No gustó, Riquel. El presidente del club tiene buena relación con Miguel Ángel Russo y Miguel Ángel Russo vio la situación, leyó cómo venía el tema adentro del vestuario, leyó cómo estaba el... Eso también tiene que ver con el liderazgo. Ahora, él pedía algunas cosas y lo dijo ayer en la conferencia de prensa después del partido contra estudiantes, que los jugadores no hacían lo que él quería o algunos jugadores no entendían lo que él quería. Entonces, a partir de ahí se dio... Y mientras los hermanos se pelean y los hermanos juegan adentro de la cancha, San Lorenzo perdió 2 a 0 frente a Taseres de Córdoba. Escuchemos esto, porque ahí se retiran los jugadores de San Lorenzo y son los propios dirigentes, los que están en la cancha de San Lorenzo, los que lo insultan. De Córdoba venían para acá los jugadores y los que están increpando los jugadores son los dirigentes. Qué increíble. ¿Venían en el mismo avión con eso? Claro. Y se juntan en el aeropuerto. Los mismos que lo insultaron en la cancha son los mismos que ahora están dirigentes y ayudados. Son los que lo insultaron en la cancha. ¿Y no habrán barras ahí también en el medio? No, no pueden entrar a los barras. No hay gente, no puede entrar la gente a... La barra brava rodeó el lugar donde se entrenaban y estaban dando vueltas con los autos. Esto es en la cancha. Claro, pero... Estos son los dirigentes. ...contra los dirigentes. Por supuesto. O sea, todo lo que... Sí, y además todo lo que tiene que ver con los organismos de seguridad en los estadios de fútbol pueden actuar. Como también pueden actuar con el tema de los dirigentes. Porque si hay una denuncia, si se ve esto y se escucha el audio, esto tiene que ver... Vamos a cambiar nuevamente de tema. Estoy harta si vamos a cambiar de tema, pero es así. Es un resumen. Tenemos que irnos ahora... Bueno, nos vamos. Ya es hora de despedirnos, pero antes te vamos a contar cómo va a estar el tiempo para mañana para que puedas disfrutar del día que corresponde. Yo lo único que les digo es que estamos viviendo un tiempo apocalíptico, donde se están mezclando las estaciones de una forma que no se puede creer. El martes, 12 de mínima, 23 de máxima, 11 grados de amplitud térmica. O sea, enorme, la verdad. Parcialmente nublado. Lo mismo ocurre en el éter el miércoles, respectivamente, 14, 23. Suben las mínimas y eso nos va a templar el ambiente. Por lo pronto, el frío se va a sentir bastante menos. El jueves se pone caprichoso, húmedo, opaco. Se cierra el cielo, 16 de mínima, 22 de máxima. Pero fíjese cómo se acortan las amplitudes. Va a estar más baja, por supuesto, la temperatura, porque no va a haber sol. Pero la mínima va a estar más alta y va a haber... Así es que va a ser un día bastante incómodo el jueves, ¿no? Para aquellos que no disfrutamos de la humedad. Yo que soy mendocina, no. Yo que soy mío, ya está. Se cierra la humedad. Si se cierra la humedad. Pues así es que va a estar más alta y va a estar más alta. VeLE etmeさ 30 minutos. Tiene el Catalunya Community Vault, que se da una fuente de chopstick, 저ást, ¿no? Gracias por ver el video.